Dámela, dámela bien brita, vámonos pa' acá, pa' la esquinita, ok? Ni dámela que está bien bonita, mamacita Pink, green Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, 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 dame tu cosita Muerte pa' aquí, muerte pa' allá, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita